Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le quiero creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer